Hizo la última sesión de los concejales que culminamos el mandato y bueno, dentro de los temas se aprobó el presupuesto, la fiscal impositiva pero particularmente el que fue la despedida de los concejales que nos retiramos ahora en este mandato Fue muy emocionante y bueno, para nosotros que estamos en la función pública y que terminamos es una finalización de etapa y bueno, el comienzo de otra, es decir, con otros desafíos pero bueno, particularmente, si me permitís agradecer, como lo dice, al pueblo de Grazatei al pueblo de Juan María Gutiérrez, pero particularmente a nuestros conductores Juan José Musi y Patricio que nos permitieron tener la oportunidad de estar acá y que bueno, cumplimos, creo, como decimos, acompañando lo que es la gestión de gobierno Fijo del Liberante asumir un rol importante de brindarles esas herramientas para que la gestión de gobierno sea una gestión efectiva y eficaz Es un recinto democrático en el cual aspiramos a que siempre se pueda tener la posibilidad no solamente del oficialismo, sino de la oposición de vertir sus opiniones pero fundamentalmente con el respeto que nos merecemos los vecinos y fundamentalmente el lugar, porque cuando uno dice lo honorable en ese sentido se trasluce de que bueno, el respeto ante todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!